¿Qué es la sociedad argentina? ¿Qué lectura hace de este proceso que se puede llegar a dar? Yo diría que en el 2009, en realidad lo que en su momento yo llamaba la derechización, empezó un poquito antes, en el 2008 diría yo, ¿no? El 2009 fue más bien un efecto de una importante derechización de un sector de la sociedad argentina que uno puede genéricamente identificar con lo que se suele llamar la clase media, urbana, ni hablar de la rural del 2008, que en ese momento pensaron realmente que estaban afectados sus intereses, pero no me refiero solamente a los intereses materiales, sino que hubo un aspecto ideológico importante y yo creo que hasta cierto punto un malentendido. Me parece que ese malentendido se aclaró finalmente. Quiero decir, los resultados de las elecciones recientes demuestran que se repensaron las cosas, porque uno no puede pensar que es diferente la gente que votó en aquel momento, que por lo menos la mayoría que votaron ahora a favor de lo que antes habían votado en contra, del gobierno. Quiero decir que antes se habían votado en contra porque un 54 y pico por ciento de las elecciones, de los votos, indica que ese voto atraviesa todos los estratos de la sociedad, todas las clases sociales, todas las fracciones de clases, todos los grupos de interés o los grupos culturales. Entonces me parece que lo que ha sucedido, han sucedido varias cosas, yo digo muy así, muy groseramente a veces cuando me preguntan, digo, bueno, hay mucha gente que hizo bien las cuentas en estos últimos dos años y que se dio cuenta de que le fue bien con este así llamado modelo, ¿verdad? Y se agrega a esto un dato nuevo que a mí me parece decisivo, que es la crisis internacional. En medio de esa gran crisis internacional, muy aguda y que va a tender a agudizarse seguramente en los próximos meses, parece ser que la actitud generalizada es mejor no hagamos olas, como se dice judicialmente. Eso es muy común, digamos, mantener al oficialismo en el gobierno. Sí, tanto se ha hablado de que lo que hizo la mayor parte de la ciudadanía fue apostar lo que ya estaba, ¿verdad? Quiero decir, para seguir con el refranero popular, no cambiar de caballo en mitad del río. Sobre todo si el río está encrespado, hay tormenta internacional y conviene más, continúo, desencillar hasta que aclare. En minutos seguimos con Eduardo Brunel aquí en Agenda Pública. Seguimos con el doctor Brunel, hablábamos antes del corte sobre los resultados electorales. Pareciera que no es solamente una cuestión política ni una cuestión ideológica o es una cuestión ideológica que viene atravesando otros espacios de la vida común, lo cultural, lo artístico. Cuando se dice, cuando se habla del retorno de lo político, que volvió el Estado, que volvieron los intelectuales y todo eso, uno se pregunta de dónde volvieron, a dónde se habían ido. Digo, durante los 90, en circunstancias totalmente diferentes, hubo mucha actividad política y hubo mucha actividad intelectual. Hay que recordar todas las puebladas que durante el gobierno de Menem, desde el caso María Soledad y todo eso, que finalmente, de manera más o menos fragmentaria, subterránea, terminaron convergiendo en las jornadas de diciembre del 2001. Entonces, yo admito que hay un retorno de la política que empieza ahí, en las jornadas del 2001, en el 2003. El 2003, de alguna manera, es un resultado de ese haber llegado al borde del abismo en el 2001 y, bueno, de un grupo político, un sector político de la política tradicional, finalmente, proveniente de ese lado, que sacó las lecciones correspondientes y se las arregló para recomponer más o menos el sistema político, tomando algunas de las demandas que habían quedado flotando en el aire en el 2001. Y, bueno, hemos llegado hasta aquí en ese proceso. ¿De aquí en más? ¿Qué puede suceder? Es una enigma, es una pregunta que está abierta y van a venir, como dicen los árabes, tiempos interesantes, porque... Los partidos de izquierda tradicionales, de alguna manera, no se suman a esto que algunos llaman este modelo. ¿Qué lectura hace usted de la izquierda en la Argentina a través, digamos, del comportamiento electoral y el comportamiento de su... Bueno, mire, la izquierda en la Argentina tiene una historia muy compleja. La izquierda ha sido, o por lo menos desde hace muchas décadas, es un sector minoritario, como todos sabemos. Pero me parece que este año ha sucedido una cosa interesante, que es la conformación, por primera vez, de un frente de varios partidos de izquierda y un montón de otras agrupaciones, movimientos, etcétera, lo cual permitió sortear ese famoso piso proscriptivo, como ellos lo llamaban, del 1,5%, y a pesar de no haber obtenido ningún diputado en estas elecciones, haber hecho una campaña, yo diría que bastante digna. Y es interesante el fenómeno, porque a mí, hace mucho tiempo, que me parece que está haciendo falta una voz diferente a todas las demás, que ponga en cuestión, para decirlo con una fórmula muy sucinta, que cambie la pregunta, que introduzca a la pregunta de qué capitalismo queremos, que introduzca la pregunta de si seguimos queriendo el capitalismo o podemos empezar a pensar en otra cosa, sobre todo en este contexto de crisis internacional, donde hay reacciones en todas partes del mundo, incluso incluyendo el centro mismo del imperio, en la isla de Manhattan, donde ya hay voces que están diciendo, bueno, lo que se llamó el neoliberalismo, etcétera, es un síntoma muy complicado y muy perverso, pero quizá el problema no sea ese, sino el capitalismo en general. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Seguimos en Agenda Pública. Agenda Pública.